Bienvenidos, arrancamos programa número 17 de Emisión Rock TV. Hoy tenemos un programa distinto también, como verán estamos acá en el Autódromo de Rosario, ahora van a ver por qué. Tuvimos mucha actividad también el fin de semana pasado con la gente de los vándalos que estuvo presentándose en Willie Dixon, junto a la gente de La Bolsa, esta gran banda blusera de San Lorenzo. Así que vamos ya con lo que pasaba en Suipacha y Güemes. Esto es la gente de La Bolsa, la banda de San Lorenzo, que se estuvo presentando en el escenario del Templo Sudamericano del Rock. ¡Gracias! 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 Bloque número 2 de Emisión Rock TV, lo que vimos recién, la gente de La Bolsa. Ahora vamos a una nota que hicimos, porque si algo le gustaba al Carpo Norberto Napoleón, era el automovilismo y bueno justamente este fin de semana aquí en Rosario va a correr la Top Race que es una de las categorías más importantes de la Argentina, por eso estuvimos haciendo unas notas con Violeta Pernice que es una niña corredora y también estuve yo mismo probando un auto de Top Race no se lo pierdan, una nota a toda velocidad aquí en Misión Rock TV Hola, estamos en el Autódromo de Rosario Esto es el Top Race, para Misión Rock TV Lili Malone, panece un camión Hay ruido de motores en su corazón Sale del bar, se puede andar Dejar en la autopista hacia ningún lugar Hola, soy Violeta Pernice, soy de Ricardone, provincia de Santa Fe Voy a estar corriendo en el Autódromo de Rosario el 31, 1 y 2 de septiembre Así que bueno, los esperamos en el Autódromo, yo voy a estar corriendo con un Top Race Jr. Voy a estar corriendo en el Autódromo de Rosario el 31, 2 de septiembre Voy a estar corriendo en el Autódromo de Rosario el 32, 1 de septiembre ¡Gracias! Llegó el momento más esperado de la tarde señoras y señores, me voy a probar el auto de Top Race, acá me ven vestido como un verdadero corredor de autos, con topper obviamente, así que me pongo el casco, me subo al auto de Top Race y después les cuento qué pasa. ¡Gracias! 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 ¡Espectacular lo que se vi arriba ese auto de carrera! Lo aceleré lo más que pude pero bueno, esto fue todo. Ahora vamos a una tanda comercial y seguimos con más Misión Rock TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!